¿Se le puede llamar partido al PRM que se ha confabulado con los peores sectores que han destruido prácticamente la República Dominicana? Que buscando prebendas y buscando nombradía y buscando dinero han destruido al país un abinader que cuando le parece se queda mudo y de buenas a primeras aparece hablando de corrupción cuando tiene que hablar realmente de la corrupción o el caso que nos ocupa en estos momentos y todos los políticos están callados Antes de pasarle balance al PRM y a Luis Abinader, un político sin sal vamos a escuchar este audio y este video donde él se mantiene en silencio cuando se le pregunta sobre un problema de corrupción en la República Dominicana Adelante señor director Luis, Luis, el manejo del gobierno con relación a los casos de corrupción ¿Qué usted opina? ¿Qué usted considera sobre eso Luis? ¿El manejo del gobierno? ¿Usted considera que el gobierno escuda a funcionarios por la dilatación de estos procesos? Luis, Luis, el manejo del gobierno con relación a los casos de corrupción ¿Qué usted opina? ¿Qué usted considera sobre eso Luis? ¿El manejo del gobierno? Luis ¿Usted considera que el gobierno escuda a funcionarios por la dilatación de estos procesos? ¿Se puede creer, se puede creer en un político que viendo la corrupción que campea en la República Dominicana se queda silente ante un problema que nos afecta a todos, a los que allá y a los que estamos fuera? ¿Ese es el tipo de presidente que queremos tener? ¿Un presidente que se confabula con uno de los payasos más grandes que tiene la República Dominicana que es Hipólito Mejía? Si Abinader no es corrupto, ¿cómo se promueve? ¿Por qué está al lado de Hipólito Mejía? ¿Quién protegió a Lionel? ¿Es aliado de Danilo? ¿Y todos están vinculados a la corrupción? ¿Por qué coquetea al PRCC y al PQD con ese pasado de corruptela? ¿Alguien pone en duda una alianza entre Abinader y esos grupos? ¿O con Miguel Vargas Maldonado como ya se está hablando? ¿Seguro que no? Son todos iguales, además de protegerse entre sí, se unen hasta con el diablo con tal de llegar al poder. Y cuando no pueden llegar al poder porque no le conviene, se confabulan con gente del PLD para que le dé contratas grado a grado o apoyan como acaba de pasar en el Congreso de la República Dominicana donde un grupo de estos sinvergüenzas del PRM se confabularon, se confabularon para que pasara Camacho, que es un enemigo auténtico del pueblo dominicano, un hombre que se hizo millonario de la noche a la mañana. Ese Luis Abinader, junto con Paliza, que otro sinvergüenza, y junto con Hipólito Mejía, dejaron libre aparentemente a sus diputados. Naturalmente había una línea por debajo que ya se conocía cuando Danilo hablaba de la reelección o la gente de Danilo hablaba de la reelección. Y ese PRM le dio luz verde hasta para que se vendieran. Y como no querían devolver el dinero que se le dio para que apoyaran a Danilo en la reelección, al no contar los votos, entonces decidieron apoyar a Camacho. Bernardo Alemán, Elías Baez, Wendy Batista, Manuel Bernal, Ramón Bueno, Agustín Burgo, Dede La Rosa, Amado Díaz, Robinson Díaz, Lía Díaz, Eduardo Jorge, Nicolás López, Tampoleón López, Irsa Terrero, Juan Medina, Jaqueline Montero, Sergio Moya, Ángel Ogando, Santos Ramírez, Jean Luis Rodríguez, José Rodríguez, Ronald Sánchez, Miled y Suero, Pedro Tineo. ¿Se le puede llamar diputado a estos sinvergüenzas? Se le puede llamar partido a un partido que coge los tineros del pueblo dominicano que otorga la Junta Central Electoral para otorgarle de una manera medalaganaria el día 10-4 del 2015, bajo la cuenta, un cheque bajo la cuenta número 110-410-101 de 2 millones de pesos a nombre de Milagros Ortiz Bosch. Milagros Ortiz Bosch, ¿para qué le dieron 2 millones de pesos a Milagros Ortiz Bosch cuando Milagros ya está desfasada? ¿Para qué se le dan 2 millones? Pero no solamente le dieron esos 2 millones, aparece en otra cuenta Milagros Ortiz Bosch el 28-4 del 2016 en la cuenta 6-10-7-99 por 9,176 pesos. O sea, ni la pidan el dinero, pero en la Junta, en todos los papeles que hay, en todos los papeles del PRM, no aparece ni Hipólito, ni aparece Abinader. Entonces, ¿quién subvenciona el trabajo de ellos? Pero no solamente ahí se queda. Hay un personaje, hay un personaje, dentro de ese juego, hay un personaje que el PRM se ha gastado un dineral en él. Es uno de esos políticos de última hora que han aparecido, que es supuestamente un analista político del PRM y ellos le han dado todo el dinero habido y por haber, en interés de que él haga su trabajo para que le informe a ellos. Pero no solamente a Milagros y a ese personaje. Hay una suma de 44,800 pesos entregada el 16-4 del 2005 con el número 6-10-6-09 a nombre de Andrés Bautista García. Es un problema en el cual el PRM ha hecho de los dominicanos un festín, un festín para hacerse rico, como el caso que se dio cuando Luis Abinader se aprovechó de las siglas del PRM, así como se ha aprovechado de las relaciones de su padre para que le den exoneración a las universidades de su familia. Y todos recordarán los problemas que hubo con Abinader sobre la discusión por la prohibición de parte del Ministerio de Energía y Minas en relación a la explotación de una montaña de piedra caliza en Asua. Comenzó como lo que algunos califican una metida de pata por parte del gobierno, pero se convirtió en un grave problema de opinión pública para el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Esta es la fecha que no sabemos quién le dijo a la familia Abinader que ese era un buen tema de campaña y que la negativa de un ministerio debería politizarse para como estrategia intentar victimizar y usarlo en una opinión pública que no investiga y se mantiene brincando de titular en titular, cual sanking panquis de palabra hablada. A ver si entendemos, el problema en la República Dominicana existen siete empresas productoras de cemento, un producto de altísimo consumo, pero que además es uno de los principales rubros de exportación hacia la vecina Haití y otras islas del Caribe. Es decir, es muy buen negocio para quienes se dediquen al ramo de su producción y comercialización. Por esa razón, usted no ve a Luis Abinader enfrentando al gobierno, porque parte de los recursos del gobierno en materia de construcción van a parar a empresas propiedad de Luis Abinader y amigos de Hipólito Mejía que terminan con obras que se le entregan a Hipólito vía terceros. Lo mismo que está pasando ahora con el caso de este señor que andan buscando. Entonces, ¿qué sucede? Se está hablando que en minas, en los últimos años, se han gastado en fabricación por cemento envuelto más de 1.200 millones de pesos dominicanos, que no ve el pueblo dominicano. Pero no solamente eso, se han confabulado también con el narcotráfico. Y en este lío que hay ahora hemos visto vehículos de figuras, incluso una persona que Hipólito Mejía liberó, indultó, vinculado al narcotráfico, todos los vehículos de los narcotraficantes de primer orden en Dominicana con las siglas del Llegó Papá 2020. Pero lo último que hacen es poner ante la opinión pública, que es lo único que han hecho en el lío que hay, este comunicado en el cual ellos se desligan del señor Bonaerje Sánchez Nolasco, vinculado con el caso de César Emilio el Abusador. Entonces, publican esto porque el lío está demasiado caliente. Mientras este hombre estuvo haciendo y deshaciendo, presentando documentos, y presentándose como un candidato a senador por uno de los pueblos del país, se quedaron callados. Se quedaron callados. Incluso, por ahí anda un material de un exdiputado vinculado al narcotráfico en 1998, donde está al lado de ese personaje, Luis Abinader. Entonces, cuando ustedes ven documentos de esta índole, se puede creer en este tipo de figuras que lo que han hecho es destruir la República Dominicana. Se puede creer en gente que lo único que ha hecho es destruirnos cuando el Movimiento Verde y la presión de organismos internacionales han logrado que el Ministerio Público Dominicano ponga la acción penal en movimiento contra relevantes exfuncionarios y legisladores mencionados en el caso Odebrecht por aceptar sobornos. La clase política dominicana involucrada en la corrupción transnacional de esas empresas, conforme denuncia del Ministerio Público, como se pudo ver en casos no solamente donde están involucrados el partido de gobierno, el PLD, sino también la principal fuerza de oposición, el PRM. Esta es, sin lugar a dudas, una muestra más que evidente de cómo la partidocracia dominicana es corrupta hasta los tuétanos. El Ministerio Público y el juez Francisco Ortega tienen el reto y la oportunidad histórica de sentar un precedente contra la corrupción en el país. Pero de verdad, si se quisiera hacer un trabajo sólido, un trabajo sostenido, cuando Andrés Bautista y Chú Vázquez fueron acusados en el caso Odebrecht, este Luis Abinader e Hipólito Mejía se confabularon porque veían a Andrés Bautista y veían a Chú Vázquez como dos contestatarios que podían cerrarle el paso tanto a Hipólito que siendo ya un hombre desfasado por los años no entiende que el mundo cambió y que hay que darle oportunidad a gente joven, a gente nueva que hay en el PRM, gente que pueda hacer un mejor trabajo que ellos. El país no puede crecer con este tipo de políticos vividores, con este tipo de políticos saltamontes, trepadores, buscadores de peso que lo único que han hecho es destruir la República Dominicana. Hoy, Andrés Bautista Languidez se ha abandonado en Moca y cuando usted revisa los periódicos del caso de Brecht donde está metido Andrés Bautista prácticamente lo dejaron solo. Lo dejaron solo, el mismo caso se da con paliza. Vemos un muchacho joven que se levanta a veces en el Congreso pero en el fondazo no sirve para nada, bueno para nada porque realmente no le duele el pueblo dominicano. Entonces, esos son los tipos de casos que nosotros tenemos que enfrentar como nación. Cuando yo le digo a ustedes que llegó la hora llegó la hora de nosotros ponernos las pilas y dar un voto de castigo a todos estos viejos sacarlo de cuajo y llegó esa hora. Sigo insistiendo que el problema de los dominicanos no es sacar al PLD para que se cuele el PRM o sacar a Danilo para que gane Leonel Hipólito o Abinader. No, el problema de todos es sacarlo a todos. Si es que de verdad, verdad, queremos regenerar la política y avanzar transformaciones de un sistema político que ha colapsado la democracia representativa. Engel decía que todos los grandes hechos y personajes se repiten dos veces y Mark lo complementó primero como estrategia y segundo como farsa. Fue lo que pasó con el PRD de 1978 y con el PLD del 1996 como tragedia luego de cambiar sus ideales y sueños por baratijas y ahora con el surgimiento del PRM como una farsa pues al igual que el PLD y el PRD su rectórica está más cercana a un Balaguer que a un Juan Bosch. Ellos quieren quedarse con el país se los robaron hicieron una pandilla se apandillaron todos PLD PRD PRM ¿Por qué se apandillaron? Porque son hermanos del mismo del mismo del mismo gen Juan Bosch le dejó a la patria tres partidos de delincuentes de ladrones que nada han aportado observen los los bienes jurados de esta gente con cuánto entraron y con cuánto entraron y cuánto tienen ahora entonces tenemos que luchar por sacar esa lacra que nos destruye sacarlo de una vez y por todas me pregunto a quién buscamos o si tengo alguna propuesta somos más de 11 millones de dominicanos y tenemos muchos años llamando a votar contra los 22 años de la dictadura del PRCC contra los 12 años de la corrupción del PRD y contra los 20 años del PLD los gobiernos más corruptos más que Hipólito y que Balaguer juntos mal mensaje mandaríamos si no surge alguien que arregle la vaina en que se ha convertido la República Dominicana un narcoestado una sociedad que no mira más allá de sus narices una nación convertida en parasitaria parasitaria entonces llegó la hora de darle en la madre darle en la madre sin pensar en periodistas sin pensar en que me van a ayudar sin pensar en los dólares que nos van a mandar de Estados Unidos o los euros que nos van a mandar de Europa o las libras esterlinas que nos puedan mandar los dominicanos del Canadá llegó la hora pero una hora firme una hora sólida de sacarlo a todos comenzando por Leonel y terminando por el último de los renacuajos políticos que han destruido el país que nos han llevado a la condición de ser mendigos del mundo hemos sido hemos sido maltratados hemos sido vilipendiados nadie nos quiere todos nos odian estamos peor que los venezolanos y los judíos no hay educación la peor educación de América Latina la tienen los dominicanos el país con la mayor pobreza después de Haití la tienen los dominicanos y los venezolanos el país con el mayor robo en las obras del estado la república dominicana la nación con el mayor número de botellas en el planeta la república dominicana y todavía siguen jodiendo Leonel Fernández Hipólito Mejía esta Tayota de Abinader que no aporta nada entonces tenemos que pensar tenemos que abrir conciencia el dinero no lo es todo lo vamos a perder todo por estar de aguafiesta por estar de blandengues uno por uno observen esto el partido revolucionario dominicano que fuera la organización de masas más popular del país ha pasado a ser una entidad minoritaria con claros índices hacia la extinción mientras que su desprendimiento el partido revolucionario moderno PRM navega en el mar de la incertidumbre una incertidumbre organizativa por los mismos males que lleva a la ruina total a su predecesor si Hipólito Mejía fuera serio si Abinader fuera serio si Paliza fuera serio si esa dirigencia rancia que está dentro del PRM fueran serio hicieran una plenaria unitaria para enfrentar los males del país pero no dividido dividimos los votos y así si no ganamos el gobierno nos da una cuota la junta nos da plata y lo vemos aquí lo vemos aquí 66 mil 595 66 mil 595 millones 959 mil pesos con 46 centavos a un partido de bandidos de vagos un partido que no aporta nada un partido que tiene salario por ejemplo el caso pagado Amado José Ureña R y no dice bajo qué concepto 252 mil pesos estando en la oposición o el caso del mismo José Amado Ureña R 50 mil 400 por un lado Amado José Ureña alquiler 280 mil pero tampoco dice concepto Ramón Peña un honorario de 8 mil pesos y seguimos viendo en el hotel Plaza Naco no dice bajo qué concepto 36 mil 130 pesos y seguimos viendo un paquete de delincuentes cogiéndose la plata a diestra y siniestra y nadie dice nada porque es un país que no lee es un país que no investiga un tal José Rijo Presbot que era el que estaba buscando ahorita José Rijo Presbot 60 mil 75 mil 100 mil 80 mil pero usted no encuentra ni a Hipólito ni encuentra a Binader porque los papeles de ellos los sacan para que uno no tenga no tenga control vamos a ver este video vamos a ver este video para que disfrutemos de lo que nos han dicho en el tiempo adelante señor director Luis Luis el manejo del gobierno con relación a los casos de corrupción que usted opina que usted considera sobre eso Luis el manejo del gobierno Luis usted considera que el gobierno escuda a funcionarios con la dilatación de estos procesos Luis el manejo del gobierno con relación a los casos de corrupción que usted opina ¿qué usted considera sobre eso Luis el manejo del gobierno Luis está la muestra se lo puse de nuevo todos estos días el PRD y el PRM se han estado reuniendo y lo denunció uno de los dirigentes del PLD Franklin Almeida Ranciere pero no solamente eso uno de los dirigentes Guido Gómez Mazara reafirma que ciertamente se están uniendo porque el plan es que unir el PRD con el PRM y si Lionel gana en el PLD su ala entonces si ven posibilidad de perder el ala de Danilo apoyar a Miguel Vargas y a Hipólito Mejía y a Binader y irse por el PRD con el objetivo de invertir todos los recursos del Estado que ya lo están sacando en este lío del abusador este fin de semana se sacó plata como ustedes no se imaginan para apoyar a Gonzalo Castillo y eso es el plan unir el PRD con el PRM darle paso a Palacio entonces que venga el borrón y cuenta nueva antes de morir antes de morir lo acusaron de loco lo acusaron de que había perdido el vuelo y había perdido la brújula y yo hoy le voy a ustedes a repetir lo que mi hermano amigo y maestro Freddy Veras Goico decía para recordarle lo que el maestro venía exponiendo hacía mucho tiempo y para que vean que este grupo de sinvergüenza hay que sacarlo si no por votos por plomos adelante señor director que está pasando en este país que está pasando en este país porque no conocíamos a esta niña pero tampoco conocemos a los dueños del casino que ojalá sean los casinos los que asalten y quemen y no una jovencita estudiante no haga ostentación estos son países pobres de tercer mundillo no este todos estos países latinoamericanos por eso es que hay tantas revueltas por eso hay tanto descontrol y surgen locos como Chávez y como el otro pájaro que estaba como se llama el pederata que estaba que debían dejarlo trancado hasta que se pudra el de Panamá que se mandaba a buscar niños a los asilos ¿cómo se llama? Noriega y los otros guardias locos de Argentina porque esos son los héroes que surgen que uno cree que son héroes y son locos negociantes peores ¿qué pasó en Venezuela? todos esos partidos políticos podridos le dieron paso a un golpista como Chávez que está loco para mí el señor no está bien el presidente Fernández quiso hacer porque por un mandato internacional ah no que habla con él primero o pillaste loco de mierda ¿dónde fue que lo sacaron? hoy él tiene que darle bocha a un presidente que lo ha mandado con prestigio entonces que no surja aquí eso por eso quiero a los tres aquí aquí para esposarlo a los tres yo me voy a meter con él Soto y Mene pues ya que venían los tres juntos la quinta república el otro mi pariente Sorrillo Osuna descendiente de Santana mi pariente Sorrillo Osuna y Candelier también porque esto aquí la delincuencia no se puede están mandándole flores una flor matarte una niña de 20 años ah ven acá ame el favor súbete aquí mira aquí aquí hay un colchón una cosa fuego amigo amigo Gracias.